La recta final, Paso a la Reina, está dominando en el segundo, sigue Jopray, ahora se lanza India Uribí desde el tercero, pero Paso a la Reina, está carecida en la punta, India Uribí viene pasando al segundo y se lanza en contra de la puntera, pero la número cuatro Paso a la Reina, amenaza con venirse de punta a punta en el segundo, India Uribí, porque le pone nombre al clásico Jockey Crew, la número cuatro Paso a la Reina, de punta a punta En el segundo, India Uribí, en el tercer lugar está arribando la yegua, Jopray, luego turbulenta Caprichosa por el centro, insiste Tia Berta y se lanza Royal Tormenta desde el tercero, dominando Caprichosa insiste Tia Berta que busca por la parte interior y Royal Tormenta que se sigue acercando desde el tercero, Caprichosa Tia Berta, Royal Tormenta sigue presionando por fuera, domina por el centro Caprichosa, por la parte interior Tia Berta y por fuera Royal Tormenta, Royal Tormenta cae fuerte en los finales, Tia Berta Caprichosa Royal Tormenta domina Tia Berta Caprichosa en el segundo, ganó Tia Berta En el segundo Caprichosa, tercero Royal Tormenta, en el cuarto lugar Punta Arenas, en el quinto Jitain, en el sexto y último Moresville fue retirado del uno Entra en la recta final con la favorita Bácara y dominando con ventaja de seis cuerpos en el primer lugar cuando restan 350 metros, el Karin corre en el segundo porque cuando restan 250 metros no lo duden, no puede perder Bácara y la tercera del programa, Tuplata para el segundo Las Galopas Bácara y en la tercera del programa Aproximadamente a diez cuerpos en el segundo Tuplata, en el tercero Carola Pinces, en el cuarto arriba India Nativa, quinta, la Lleguagal Karin, luego Corgran, Matisse Lujalo en el último lugar Está Misoveida dominando, Misoveida adelante en 23-3, los primeros 400 metros por la parte interior de la pista, Lady Marín presiona, pero Misoveida mantiene el primer puesto Lady Marín presiona por la parte interior de la pista, Lady Marín corriendo mucho contra Misoveida, domina Misoveida la cuarta del programa, Lady Marín corre en el segundo Al frente Misoveida, les ganó Misoveida En el segundo Lady Marín, en el tercero arriba la Yegua Jessica Sega, el cuarto está arribando Ángel de fiesta, luego Bella Juliana Estelaris en la última posición Comienzan el giro del último codo, entraron en la recta final Tomó ventaja Asnaldo Andrés en el primer lugar En el segundo permanece el caballo Balbiclón, Príncipe Manuel se abre y pierde toda oportunidad Está dominando Asnaldo Andrés la carrera, Balbiclón a cinco cuerpos en el segundo Gran Mumu, en el tercero adelante el caballo Asnaldo Andrés En el segundo Balbiclón, Príncipe Manuel muy abierto por fuera para el tercero Porque el seis se les viene Asnaldo Andrés, ganó Asnaldo Andrés en el segundo Balbiclón Tercero para el caballo Gran Mumu, en el cuarto Príncipe Manuel Quinto Hijo del Sol, sexto de Prince Ángel Séptimo llegó el caballo Leo Alex, 23-3 la marca para los primeros 400 metros en la recta final La Libanesa sin embargo por dentro High Surprise se acerca igualmente La Yegua Aleluya y el ejemplar Princesa Patricia por la parte central La Libanesa sigue dominando la carrera High Surprise presionando con Princesa Patricia En el cuarto corre la Yegua Alfajós, la Libanesa dominando la carrera Y tomó ventaja en la punta High Surprise en el segundo Princesa Patricia en el tercero, adelante el tres, ganó la Libanesa En el segundo Princesa Patricia, tercero High Surprise, cuarto Alfajós En el quinto Princess Barbie, luego Dama Estelar con la Yegua Sabe Game Princess Barbie, los ejemplares Aleluya, la de Francis, tía Corina y Antonella Llegó en el segundo codo, Mister Héctor sigue dominando la carrera en la recta final Se abre bastante por el centro, Balvilou aprovecha para acercarse el caballo Copérnico Sigue dominando la carrera Mister Héctor, muy abierto el caballo Balvilou En contra del puntero, Balvilou viene a tratar de comprometer ya el puntero que sigue dominando Mister Héctor Insiste Balvilou por fuera y por dentro el caballo Copérnico Balvilou con Ordoñez, viene por fuera emparejando y pasando a ganar la segunda válida Adelante el cinco, ganó Balvilou, segundo Copérnico En el tercero Mister Héctor, en el cuarto Singlow, quinto no Guilty, luego Milanista con Tim Marín Más atrás de Wild Horse, Rubén Bray en el último puesto Indy Char por la parte central, la Yegua Blindada, Indy Char pelea en el segundo en la recta decisiva Miss Perede está dominando la carrera, Indy Char ya la carga por fuera Y Blindada viene por la parte interna, estas dos se vienen a decidir la carrera Aunque se resiste todavía Miss Perede, Miss Perede, Indy Char y la Yegua Blindada Las tres Yeguas en pelea por el primer lugar, Blindada ligeramente toma la mejor parte Insiste Indy Char por el centro, Blindada está dominando con David Chávez ganando Adelante el ocho, Blindada, Indy Char para el segundo, domina Blindada, ganó Blindada Segundo Indy Char, tercero para la Yegua, Miss Perede En el cuarto, Rebeca Ale con santa ilusión, Smart and Princess, Miss Jan Mir Chabela llegó en el último puesto La recta final, sigue dominando Buffalo Soldier La carrera se pone interesante, la competencia cuando también viene buscando ubicación por el centro El caballo Cousin Poveda por centro de cancha Y por dentro el ejemplar señor Juan Y más afuera viene Diamond River Está el dominando ligeramente todavía por dentro señor Juan Insiste Buffalo Soldier por la parte central con Cousin Poveda El número nueve que viene por el centro y más abierto viene Royal Enpedrao Está dominando la situación el caballo señor Juan Cousin Poveda la carga domina señor Juan Se creció, ganó señor Juan En el segundo, Gran Soler en pasada final Cayó el jinete de Cousin Poveda Luego de la raya llegó tercero Más atrás están llegando los ejemplares Buffalo Soldier con nada igual Claudicó, se lesionó lamentablemente Cousin Poveda Avanza por la parte central de la cancha El caballo Merejo pierde posiciones Kipernick cuando Intraga en la recta final Santón Vision adelante a la carga Alexander Alexander Park por la parte interior de la pista en los metros finales Dominando la competencia Santón Vision Alexander Park corre mucho por fuera Alexander Park está emparejando con Santón Vision Y se vino Alexander Park a dominar la quinta válida Y no lo duden Les gana Alexander Park Les ganó el tres Alexander Park A tres cuerpos en el segundo Santón Vision Kipernick en el tercero Mayor F en el cuarto Guy Urger en el quinto Luego Merejo El caballo Blanville En el último lugar está arribando Dirigeros 400 cuando giran la última curva Entra en la recta final con el caballo Marcelino Adelante Acelera y toma ventaja de tres cuerpos en el primer lugar Hacia el segundo avanza el caballo Gulliver En el tercero Peter Speed porque Marcelino se muestra duro de vencer Cuando restan 100 metros y no lo duden No puede perder Marcelino Les ganó Marcelino número tres A cinco cuerpos en el segundo Gulliver En el tercero Inter En el cuarto lugar está arribando el caballo Yellow Wolf Seguidamente está llegando Soya Pangol con el caballo Peter Speed Más tarde Velakio Los últimos puestos para el ejemplar Angel Max Las jugadas exóticas son las que más pagan Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera Ganador Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera Superfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera Juega exóticas Y gana más Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera Ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera Ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera Ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera